Sofía va a leernos un cuento que ha elegido del libro 365 cuentos para dormir adaptado al castellano por Teresa Rodríguez. ¿Cómo se llama Sofía el cuento que has elegido? Pío Pío El gorrioncito Pío tiene hambre Pasado en una rama del viejo roble Llora y llora Pío Pío, tengo hambre Lita la ardilla que hiberna tranquilamente en el hueco de un árbol se despierta sobresaltada por los gritos de Pío saca la cabeza y dice ¡Deja ya de gritar, Pío! ¿No ves que tengo que dormir hasta que llegue la primavera? Pío, tengo hambre repite el gorrion Lita que no puede más se mete en su agujero y vuelve al rato con un buen puñado de semillas Toma, come y vete de aquí dice Lita antes de volver a entrar para hibernar Pío se come las semillas en un instante y justo al acabar abre el pico y empieza a gritar con todas sus fuerzas ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed!